Bueno, siempre en vacaciones es importante desahogarse, por quitarse la atención, además de las vacaciones y relajarse, pues también entretenerse, divertirse y hay empresarios que se preocupan y ocupan por traer entretenimiento de calidad al puerto de Acapulco. Por eso me permití invitar a Ernesto Magos que estará dando un espectáculo. ¿O ya estás? ¿Ya estás Ernesto? ¿Cómo estás, Ernesto? Bienvenido, qué gusto saludarte. Muchísimas gracias. Vivir de Radio Fórmula y Telefórmula. Gracias, gracias a ti y a todos los televidentes que nos permiten estar aquí en Acapulco. ¿Tu primera temporada en Acapulco? Sí, efectivamente, vígate, gracias a Dios y gracias al señor Jorge Melchor, aquí estamos. Aquí está Jorjito, a quien saludamos, gracias Jorge. Aquí me está cuidando. No, pues la verdad es que contentísimo, la respuesta de la gente ha estado muy agradable, muy cálida y pues sí, ahora sí que. Claro. Gracias a Dios y gracias al público que pues las cosas ahí van porque sí tienen ganas de divertirse el público, ¿eh? Sí, sin duda y qué bueno que ustedes se dan el tiempo, el tiempo de venir a Acapulco. ¿Qué representa Acapulco para ti? Bueno, déjame decir nada más como antecedente para la gente que nos está viendo y escuchando, Ernesto Magos participó en las dos temporadas de Parodiando, ¿no? Efectivamente. ¿Verdad? Las dos únicas temporadas que ha habido de Parodiando, pues ahí tuvimos la suerte de estar. ¿Y qué te gustó la experiencia? Fíjate que sí, este realmente muchas veces me preguntan que si ha sido un parte de aguas y definitivamente si vaya este la plataforma que nos dio tanto auditorio a nivel internacional, este pues sí, sí ha sido muy importante, hemos tenido la oportunidad ya de viajar Nueva York, Washington, este Denver, varias zonas de la Unión Americana, este aquí pues nuestra República Mexicana poco a poco ahí vamos avanzando. Claro. Es tan grande y tan. Basto. Basto, ¿no? Que que realmente lleva tiempo el ir, pero gracias a Dios, sí, sí, definitivamente. ¿Cuántos años ya? En la, en la, en la, bueno, en la comedia y por supuesto en este arte de la imitación. Fíjate que ya profesionalmente imitando a partir de Parodiando la primera temporada, ¿eh? Porque debo decir que anteriormente soy músico, este yo andaba más bien con mi banda, andaba en la onda grupera y todo eso, entonces en las presentaciones pues me me gustaba hacer una imitación porque el público se prendía. Ah, ya. Y siempre he sido de romper. Me digas. Reglas, ¿no? Estoy en la trocada y fue a ver una de Paquita y y el público, ah, entonces todo pues. O sea, te aventaste a hacer el casting sin ser imitador. Así es. Y te quedaste porque hubo, me imagino, cientos, miles de participantes, ¿no? Sí, gracias a Dios, este cuando estuvimos ahí dando el casting, pues mucha gente incluso de 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 nuestra casa televisora donde decían, oye, pero tú qué haces aquí si tú eres músico. Ajá. Porque ya anteriormente había ido a varios programas de músico. Sí. Y yo, pues a ver qué sale. Ajá. Y ya estando ahí, este pues. Y salió. Estaban los los Galindo, los productores y tuve la suerte de que a ese casting específicamente fueran ellos personalmente. Ah, ya. Me vieron y bajaron contratos. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Oye, felicidades. Muchas gracias. Felicidades porque te aventaste, o sea, finalmente dijiste a ver qué sale y salió. Sí, yo este definitivamente es uno de los mensajes que siempre le le doy al público. Nunca se queden con la inquietud de nada. Siempre vamos a atrevernos. Sí. Porque no sabemos lo que hay a la vuelta de la esquina. Y y mi cuando uno tiene voluntad. Sí. Las demás cosas es más fácil que salgan. Pues te felicito porque pues sin duda ahí queda un claro ejemplo de que pues hay que intentarlo. Si no te quedas simple y sencillamente en el que hubiera pasado. Oye, y y y Acapulco, ¿qué representa para ti, Ernesto? No, pues imagínate, es un es es la plataforma, es como el Hollywood americano, ¿no? O sea, Acapulco lo es, lo es todo realmente. ¿Te gusta Acapulco? Es que imagínate, yo voy por las calles de Acapulco y para mí es un museo viviente. Decir, ay, aquí estuvo el señor Cantinflas, aquí estuvo Mauricio Garcés, su época dorada. Sí, claro. De aquí. O Elizabeth Taylor, ¿no? Gran estrella, ¿no? Imagínate, este, ¿quién nos enamoró en Acapulco? O sea, toda nuestra época dorada está basada en Acapulco. Incluso los grandes espectáculos, los grandes escenarios, ¿de dónde son? De Acapulco. ¿A dónde corren las televisoras importantes? A Acapulco. O sea, y el hecho de yo estar en una marquesina, gracias al apoyo del señor Merchor, del señor Merchor, estar en una marquesina de ese tipo en Acapulco, donde donde han estado los grandes. Claro. O sea, para mí yo definitivamente estoy extasiado. Pues bienvenido, sabemos que traes un buen espectáculo. A quiénes vamos, quiénes vamos a ver, a quiénes vamos a ver personificados ahí en el en el show, Ernesto Mago. Fíjate que en caracterización, este, me gusta presentar, tenemos varios artistas, pero siempre nos vamos con el plato fuerte, que es el señor Vicente Fernández, Juan Gabriel. Sí. Paquita la del barrio, pero dentro del show metemos más voces, este, desde Valentín Elizalde, Espinosa Paz, Pepe Aguilar, Antonio Aguilar, José Alfredo Jiménez, Laura León. Muy bien. O sea, traemos a Ana Gabriel, tenemos varias voces ahí, este, y y y ahorita porque estamos en televisión, pero por lo general, hay una señora que está a un lado aquí mío siempre, que es la paca rapera, que más o menos, siempre me interrumpen, déjame hablar inútil, me estás oyendo, inútil gusano animal rastrero, piérdeme el respeto infeliz, atascate a lo que hay lodo, mira, déjate digo, mijo, qué lástima, qué lástima que por un pedazo de chorizo tengamos que aguantar todo el marrano. Y me gusta encantar mucho la de Paquita, la del barrio, que aunque no somos la misma, las dos educamos a los hombres, pero te voy a decir cuál es la diferencia, mijo. Paquita nada más llora y les dirá, no, yo no, yo, yo soy la paca, no soy de cualquier barrio, soy del barrio rapero de las que pasean en carro, yo no lloro por nada, yo al hombre lo desprecio, pero antes de votarlo yo primero me lo sé, ¿no? Ernesto, bueno, sin duda, sin duda te vimos y pues sí, será bastante agradable verte, verte en vivo, Ernesto Magos, bienvenido a Acapulco, ¿dónde vas a estar? ¿Qué días? Coméntanos, ¿y a dónde se pueden adquirir los boletos, Ernesto? En el Hotel Calinda, ahí vamos a estar presentes, este, en, pues ahora sé que ya tenemos el fin de semana pasado y todo esta semana. Sí. A partir de hoy, nos vamos hasta todo lo que es el sábado, el once de abril, ahí los esperamos, tienen perfecto. Todo el tiempo del mundo para que vayan y en el lobby compren su boleto, aparten su lugar, si no es para hoy, será para mañana, pasado mañana, gracias a Dios de que está funcionando y ahí no hay excusa, inútil, no hay excusa, tienes que llevar a tu mujer a disfrutar un buen show. O a quien quiera. O a tu esposa, ¿no? Dice por ahí. Y la esposa que agarre al inútil, también al que sea. Ah, Ernesto, qué gusto saludarte, conocerte, bienvenido a Acapulco. Gracias. Gracias por venir a Acapulco y por compartir esta alegría que también hace mucha falta. Muchísimas gracias, un placer. Bienvenido. Un abrazo y un beso a todos los televidentes, gracias. Felicidades, felicidades, gracias en el Hotel Calinda, ahí en el lobby, acérquese, ahí le venden los boletos, ahí sin duda parte su lugar para que Ernesto Magos le comparta de sus mejores personajes en el Hotel Calinda, por supuesto, gracias a Jorge Melchor, al mismo Hotel Calinda, Héctor Pérez. Hoy es el cumpleaños de Jorge. Jorgito, felicidades, treinta y dos años, Jorge. Sí, casi. Sí, treinta y dos años. Jorgito, muchas gracias, aquí está Jorge, mira, saluda a la cámara, Jorge, diles. Beso y mordida le va a tocar. Él es el que trae todos los talentos al Hotel Calinda, ¿eh? Pues ahí vamos al festejo, entonces, ¿eh? Claro. Bueno, pues además, mira, ¿con quién festejas? Con Ernesto Magos, ¿eh? Y también, este, reconocimiento por todos los espectáculos que te preocupas y ocupas por traer, ¿no? Como Ernesto. Sí. Treinta y cinco años. Treinta y cinco años de carnaval. Felicidades, nuevamente. Felicidades, él es Jorge Melchor, ¿no, hombre? Al contrario. No, hombre. Feliz cumpleaños. Y gracias a ti por confiar también en Grupo Formula. Ernesto Magos, en el Hotel Calinda.